¿Qué dice el Banco Central sobre una reforma tributaria en el país y cómo se preparan algunas instituciones para mitigar el posible impacto económico del huracán Beryl? Más información con Martín Adamans. Adelante. Gracias y muy buenas noches. El Banco Central expresó hoy su respaldo a que el gobierno se embarque en una reforma tributaria por la salud fiscal del país a futuro y para que sigan llegando las inversiones. El Banco Central destacó cómo la implementación de la política monetaria junto a la fiscal han logrado que el país mejore en su calificación crediticia frente a organismos internacionales y que se reduzca el porcentaje de la deuda pública consolidada con relación al PIB. A través de la publicación página abierta, el Banco Central resaltó cómo las mejoras de esas calificaciones han reducido el indicador Riesgo País, en el cual hemos reducido 224 puntos básicos según la medición ENVI de J.P. Morgan. No obstante, de cara al futuro, el Banco Central entiende que el Estado Dominicano debe aumentar sus colchones fiscales a través de una reforma tributaria para lograr la consolidación fiscal y encaminarse hacia el grado de inversión. Varias instituciones del Estado Dominicano han activado sus comités de emergencia para mitigar el posible impacto que dejaría el huracán Beryl en su paso cercano al país, sobre todo en las áreas agropecuarias y de asistencia social. El Gabinete Agropecuario desplazó desde ya retropalas, bulldozer y volteos hacia las zonas con pronósticos de inundaciones y vientos que puedan dañar producciones agrícolas, pecuaria y la avicultura, mientras que el Plan Social reforzó sus centros de acopios con raciones alimenticias, colchonetas, sábanas, moquiteros y agua en las provincias decretadas bajo alerta. El presidente Luis Abinader acordó con el nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, cooperar para el desarrollo del turismo panameño. Durante una reunión entre horas antes de que Mulino asuma el cargo de presidente panameño para el periodo 2024-2029, República Dominicana acordó ayudar a Panamá a emular el desarrollo turístico de Dominicana, quien en el 2023 rompió un récord en la llegada de turistas, con un total de 10.3 millones de visitas, un 21% más que en el 2022. Ya ven cómo República Dominicana anda dando ejemplo en toda la región de lo que es una buena gestión y desarrollo del turismo, lo cual ha sido inteligentemente aprovechado por el nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien aprovechó la presencia del presidente Abinader en su toma de posesión para pedirle unos consejitos, ya que el turismo en Panamá tuvo estancado por unos 10 años. Hasta aquí Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N.